El libro de deberes. Book of Chores. Voltea la página para empezar. Let's turn the page to get started. Cada mañana, every morning, yo tiendo mi cama. I make my bed. Primero, estira las sábanas. First, smooth the sheets. Segundo, jala la cobija. Second, pull up the blanket. Tercero, da forma a las almohadas. Third, straighten the pillows. Después de jugar, after I play, Yo recojo mis juguetes. I clean up my toys. Primero, junta tus juguetes. First, gather your toys. Segundo, encuentra la canasta correcta. Second, find the right basket. Tercero, ponlos dentro de la canasta. Third, put them in. Antes de cenar, Before dinner, Yo pongo la mesa. I set the table. Primero, pon los manteles individuales. First, lay out the placemats. Segundo, pon los platos y vasos. Second, add plates and glasses. Tercero, pon los cubiertos y servilletas. Third, add silverware and napkins. Después de comer, After I eat, Yo lavo los platos. I wash the dishes. Primero, tallalos con jabón. First, scrub with soap. Segundo, enjuágalos. Second, rinse them clean. Tercero, déjalos escurrir. Third, let them dry. Dos veces por semana. Twice a week. Yo doblo mi ropa limpia. I fold my laundry. Primero, saca la ropa de la secadora. First, remove your clothes from the dryer. Segundo, dóblala bien. Second, fold them neatly. Tercero, ponla en los cajones. Third, put them in drawers. Cada domingo, Every Sunday. Yo saco la basura. I take out the trash. Primero, asegúrate de separarla. First, make sure it's separated. Segundo, saca los botes de basura a la banqueta. Second, take the bins to the curb. Tercero, métenos de regreso al día siguiente. Third, bring them back the next day. Mi tabla de deberes. My chore chart. Domingo, Sunday. Sacar la basura. Take out the trash. Lunes, Monday. Recoger mis juguetes. Clean up my toys. Martes, Tuesday. Lavar los platos. Wash the dishes. Miércoles, Wednesday. Doblar mi ropa limpia. Fold my laundry. Jueves, Thursday. Poner la mesa. Set the table. Viernes, Friday. Tender mi cama. Make my bed. Sábado, Saturday. Doblar mi ropa limpia. Fold my laundry. Visit Habbyhabby.com to check out our full collection of bilingual books, puzzles, and flashcards. Plus more free audiobooks and printables. Available in Chinese, Spanish, French, Korean, and Hindi. Bye. 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 Bye.